En este cuarto domingo de Adviento, encendemos la luz de la paz, aguardando la llegada del niño Jesús. Porque aún en tiempos oscuros, la unión familiar y la fe en Jesucristo puede traer el espíritu navideño a los pueblos en conflicto. La Navidad trasciende fronteras y nos une a todos bajo la luz de esta vela. Aviva la llama de la verdadera esencia de la Navidad. Vale TV, 20 años de compromiso social y responsabilidad por Venezuela.